Familia, muchísimos de vosotros me están preguntando que con que edito mis vídeos o que programas de edición suelo utilizar antes de subir mis vídeos en Youtube Y es que claramente no me gusta editar, familia, os soy sincero, no utilizo ninguna edición y claramente no hago ningún corte en mis vídeos Si el vídeo dura 10 minutos, pues 10 minutos del tirón, si el vídeo dura 5 minutos, pues 5 minutos del tirón Siempre he querido expresarme y sobre todo transmitir el momento y sobre todo para que la gente lo entienda Llevo trabajando muchísimos años y sobre todo esta expresión que tengo frente a la cámara no viene de un día para otro Sino que en cada vídeo que tenía un error, intentar rectificarlo en el siguiente y seguir avanzando Igual que Milechico, Milechico ha ido mejorando con los años y sobre todo a la hora de transmitirlo a esta comunidad Puede ser que no sea el mejor youtuber del mundo, es verdad, puede ser que no sea el mejor youtuber del mundo Ni tampoco que mi contenido sea el mejor del mundo Lo que sí que puedo asegurar a familia es que tengo una preciosa familia y sobre todo os amo con locura Así que sean bienvenidos a otro nuevo pedazo de vídeo de Carlos Dutimovil ¿Cómo estáis todos? Espero que todos estén Y no hay que empiecen esas buenas lloraciones porque está de vuelta el Tito Canito con un montón de novedades nuevas Y que os van a encantar Familia, vamos a hablar de Halloween Eventos, vamos a hablar del personaje del Cool War que están regalando por jugar la beta Que yo no puedo conseguir eso en la comunidad, pero tengo a alguien que quizás mente si os pueda ayudar Y sobre todo os va a encantar Por el otro lado vamos a hablar también de los duales de la Fennec Porque no ha salido de esa ventaja de los duales para la Fennec Vamos a hablar del Ghost que ha salido nuevo y muchísimas más cosas en este vídeo Por eso os sugiero que os quede desde el principio hasta el final del vídeo porque os va a encantar Y como sabéis, el Tito Canito jamás decepciona a la comunidad Así que vamos a hacer que esta mierda reluzca de nuevo Bueno, vamos a ir directamente a la pantalla de Carlos Dutimovil Por cierto, me encantaría que toda esta preciosa comunidad, chicos, apoyéis este vídeo Vamos a intentar entre todos detonar ese pulgar de like Como meta, 4.000 likes Vamos a subir un poquito a ver si podemos llegar Y eso es lo que os invito a que os suscribáis y activéis la pedazo de campanita Para manteneros informados de todo lo último que va saliendo en Carlos Dutimovil Como sabéis, el Tito Canito es un nombre de palabra Ayer lanzamos un sorteito Y en el día de hoy vamos a dar esos dos ganadores Así que muchísima suerte a todos, familia Que suenen esos tambores de fondo Pero primero tenemos como primer ganador Que es Romo12 Soy el único al que no le gusta el cataract El mapa está buenísimo, pero no sé Me lo esperaba diferente Ya dijo familia que cualquier comentario podía ser como el ganador Habéis visto que este sorteito ha sido al momento Ha sido en vivo y han salido estos dos ganadores Por el otro lado tenemos a El Evilkun Me vengo levantando Y que veo esa noticia 10-10-10 Canito Muchísimas gracias familia No preocuparse familia Estos son los dos ganadores Ya sabéis que para vos de contactar conmigo En la descripción de este vídeo vais a tener mis redes sociales Hablarme por ahí O haré una transferencia bancaria Para poder tener ese pase gratuitamente Y a la gente que no haya ganado Más que nada Deciros que esto lo hago con mucha gana Y sobre todo por todo el apoyo que vais dando generalmente en el canal Y cuantito lleguemos a 88.000 suscriptores Vamos a estar sorteando dos pedazos de pasecitos más Así que tranquilizados familia Si no habéis ganado No os preocupéis porque va a haber muchísimo más sorteos Vamos a por lo siguiente familia ¿Quién ha conseguido este personaje ya? ¿Quién no ha podido conseguirle? Yo no puedo familia Como sabéis a día de hoy no tengo internet de casa Voy a través de datos Y se me hace imposible de poder descargar esta beta Estaría 10 días descargando la beta para poder conseguirla ¿Vale? 10 días Por eso tengo una persona y sobre todo un gran youtuber ¿Vale? Que para mí es una persona genial Ya que me ha ayudado chavales Y me ha conseguido este personaje a mí Que aún estoy esperando el godiguito Él se ha querido ayudar a la comunidad Y sobre todo quiere ayudar también a la comunidad de Ganito A que pueda conseguir este personaje ¿Vale? Familia Lo único que tenéis que hacer en la descripción de este vídeo Vais a tener su canal de Youtube Que él es Sednere ¿Vale? Sednere Youtube Vais a tener en la descripción de este vídeo Su canal de Youtube Simplemente meteros en su canal de Youtube Dale suscripción familia Y activar la campanita Y sobre todo contactar con él Porque él va a intentar ayudar A la mayor comunidad que pueda ¿Hasta cuándo vais a poder tener esto? Familia ¿Hasta cuándo lo vais a poder hacer? Como sabéis la beta se va a cerrar Y va a estar hasta el 20 de octubre A las 7 de la tarde Así que no esperéis más familia Intentar contactar con él Y sobre todo dejar un pedazo de like Y decir que vais de la parte del tito ganito Vamos a por lo siguiente Y muy importante Familia Esto es una decisión ¿Qué ha pasado con el maldito ghost? ¿Qué ha pasado? Esto es una decisión Pero con un lote 2400 points ¿Pero esto qué mierda es? Pero si es carísimo Es carísimo Uno de los lotes más caros que ha salido en un CD móvil Y sobre todo dependiendo Esto es una bestialidad familia No iba a llegar gratuitamente Bueno, os voy a dar opiniones Y sobre todo os voy a dar detalles Que no voy a confirmar Y sobre todo quiero expresar Y que lo entendáis Y que lo entendáis todo Lo primero de todo familia Aquí en España cuesta el lote 2400 points ¿Vale? Si nos vamos directamente A lo que viene siendo otros países Cuesta 1600 Va a depender muchísimo El precio del país que sea ¿Vale? Eso siempre ha pasado en los lotes Ha pasado en los pases de batalla Este personaje familia Se filtró dentro de los trailers Lo que viene siendo los teasers De la temporada Se filtró ¿Os acuerdan que os traje un trailer? Pero también se filtró Lo que viene siendo otro personaje ¿Vale? Familia Otro ghost que aún no ha salido Y que puede ser Y no quiero confirmar Pero puede ser que llegue de forma gratuita Todo esto lo iremos viendo ¿Vale? Imaginaos Os voy a dejar aquí una imagen referida Para que lo entendáis perfectamente Familia Y es este de aquí El azulito Ha salido en lotes hoy Y el otro aún no ha salido De ninguna forma Puede ser que para Halloween Lancen un Yo que sé Un evento como el de Makarov Un evento en el cual Nos den este personaje A la hora de hacer una misión Y puede ser que nos regalen ese ghost Por eso lo que han hecho Activision Y quiero dar a comprender Es que han metido antes el lote Para que la gente se gaste ese dinero En el lote Y luego incluir el gratuito ¿Vale? No confirmo nada Pero me da una expectativa Y sobre todo Algo dinámico Que puede ser que llegue gratuitamente El otro ghost Vamos a ver otra cosita Interesante Familia Han metido un mini parche De actualización dentro del juego Y claramente han habido Varios errores Uno de ellos familia Es que cuando tienes Lo que viene siendo La antorcha esa Dentro del club No te dejaba quemar los postres No te dejaba ver Con la antorcha No te salía lo que viene siendo El disparo de la pantalla ¿Vale? Lo que viene siendo El dar ¿Vale? El que dar o apuntar O disparar O lo que sea ¿Vale? Familia No le salía Estaba bugueado Eso dicen que lo han arreglado Pero el otro lado También han arreglado El fallo que había En la interfaz de inicio Como podéis El personaje se veía Con muchísima gama Lo único que han hecho Ha sido quitarle gama Y le han metido un poquito Más de contraste Y ahora se ve así Muchísimo más lindo Y muchísimo mejor Si habéis visto Esa pequeña actualización Ha sido de esto Otra cosita interesante Familia Ya está a la vuelta de la esquina Los eventos de Halloween Sobre todo La fiesta de Halloween Si ha filtrado esta imagen De aquí sobre todo Se puede ver con referencia La temática de Halloween Dentro del Battle Royale Lo que viene siendo El búnker Podemos ver esas calabazas Por ahí por el lado Podemos ver esas lucecitas Por ahí Y están flamantes Esto dice Y sobre todo Quiero expresarme Chavales Para que lo entendáis bien Llegará un gran evento De Halloween También llegará el mapa De standoff Dentro del Battle Royale Seguramente cuando salga Halloween Saldrán también los zombies ¿Vale? Ayer lo anuncié En el vídeo que traje Ayer para el canal Que espero que os haya molado Muchísimo ese vídeo Y llegarán los zombies También llegará con la temática De Halloween O por lo menos ese búnker Estos son los iconos Que se hacen referencia Y que se han filtrado Para los eventos de Halloween Seguramente tendremos que reunir Estos iconos De alguna que otra forma ¿Vale? Como estáis viendo Ahí esas galletitas Ese chocolate Ese chupa chupo Ese mando Esas llaves Esas cositas Y esto hace referencia A los eventos Que saldrán para Halloween Seguramente que al reunir eso Luego nos dejarán Cámbialos por recompensa ¿Vale? Puede ser que nos dejen Cámbialos por recompensa Todo este tipo de cosas Las iremos viendo ¿Vale? Ya os digo Que en cuantitos lo tengáis Y se ha confirmado Voy a decir un vídeo Aquí en el canal Y voy a enseñar Mira chavales Estos son todas las recompensas Que hay claramente De lo que viene siendo El evento de Halloween Pero de otro lado Quiero enseñaros también Una cosita Que me ha parecido muchísimo Y sobre todo Hacer referencia A cuando van a empezar a salir Las primeras primicias de Halloween Si nos vamos aquí familia Y nos vamos aquí a nuevo Le damos abajo del todo Movemos la flechita para el lado Pone aquí Que en 4 días y 9 horas Tendremos alguna que otra noticia De algo de contenido de Halloween Solo es esperar Faltan 4 días y 9 horas Falta muy poquito Y como vemos Cuando damos aquí Pone algo se acerca Familia Algo se acerca Y está muy cercanamente Este Halloween Va a ser una verdadera pasada Y ojalá que entren Muchos eventos guapos Y sobre todo Para poder compartirlos Con la comunidad Vamos a por otra cosita Interesante Que me ha gustado muchísimo Familia Sobre todo a la hora De contarlos Que pasa con los duales Salió la Fenex Te sale con la ventaja De dual Pero no te deja equipar Los duales dentro de la Fenex Os lo voy a explicar Han dicho Y sobre todo han mandado Un comunicado Que los duales O la Kimbo Que es lo mismo Van a salir para el mes de noviembre Este mes de octubre Familia No vamos a tener Los duales dentro de la Fenex O la Kimbo Vale No los vamos a tener Ha salido el arma Hemos podido desbloquear Todas las cosas Pero esa ventaja No la deja desbloquear Eso se desbloqueará En noviembre Otra preguntita Que me habéis hecho Referentemente Muchísimo de vosotros Es que pasa con el overkill Si os habéis dado cuenta En esta nueva actualización El overkill Lo han quitado Antes salía ahí Como bloqueado Pero ahora ya lo han quitado Y definitivamente Hasta el momento Está quitado Y no va a salir Dejar de preguntarlo Familia Hay muchísimos de vosotros Que me están preguntando Que pasa con el overkill El cual nos dejaba equiparnos Dos principales Una como secundaria principal Y una primaria Como primaria Vale Familia Dos primaria Nos dejaba equiparnos Ojalá lo metieran Pero no han visto El momento oportuno Y lo han quitado Familia Hasta del juego Si os vais a la ventaja Ya no lo podréis ver Ni con el bloqueo Lo han quitado No se sabe nada Ni tampoco tengo Ninguna noticia Otra cosita interesante Me habéis preguntado Que pasa familia Ha salido una nueva actualización De la tienda Y no ha salido La manowar cardinal La manowar cardinal Llegará en la segunda Autorización De la tienda de créditos Ha entrado la nueva actualización Ha entrado la nueva actualización Y ha salido Una nueva tienda de créditos Cuando salga La segunda actualización De la tienda de créditos Meterán la manowar cardinal Y además Con un 50% de descuento Lo cual quiere decir Que nos costará 10.000 créditos ¿Vale? Familia 10.000 créditos Nos costará tener Esa armite Llegará para la segunda actualización Cada 15 días ¿Vale? Cuando salió la actualización Hace 2 o 3 días Que salió Este pase de batalla Y la nueva actualización De la tienda de créditos Así que a los 15 días Llegará la siguiente actualización Otra cosita interesante Familia No se que pasa Con los secretos Hay muchísimos Easter egg ¿Vale? Hay muchísimo Y sobre todo Desde la página Y sobre todo Referentemente Con el club Ya os he contado Todas las noticias Que sé Y es que han dicho Los moderadores Que claramente No quieren dar pistas Sobre los secretos Familia No quieren dar pistas Sobre los secretos De la página web Y que también habrá Recompensa Familia La gente Que pueda completarlo Todo es un enigma ¿Vale? Seguramente Cuando Según yo Cuando voy teniendo novedades Y cosas ahí tan nuevas Os las voy explicando ¿Vale? La gente Aún no sabe sacar Esos easter eggs A poquito a poquito Los van actualizando Y sobre todo Iremos sacándolo Yo voy a hacer un vídeo Referentemente en el canal Grandioso Y grande Para daros todas las noticias Sobre todo Para que entereis Que podáis tener también Esa recompensa En cuanto lo sepa Todo Y esto es lo que ha mandado Como nuevo A los correos De toda la gente Que ha hecho Algunos que otros Pequeños easter eggs Claramente han mandado Estos códigos binarios ¿Vale? O estos códigos Los cuales Hacen referencia Coger una fila por arriba Otra fila por abajo Te saca un código Lo han mandado Por hijo mío A toda la gente Que se registró ¿Vale? Si sabéis alguna cosita más O alguna novedad de esta Me encantaría que me lo pusierais En estos comentarios Que sin ninguna duda Lo compartimos con toda la comunidad Para entenderlo un poquito más Ya os digo que en cuantito sepa Todo el easter egg Y toda la forma De hacer toda la misión absoluta Para las recompensas Voy a hacer vídeos Sobre todo Para no defraudar A esta preciosa comida Así que chavales Todo el vídeo de hoy Espero que os haya molado Muchísimo estas noticias No olvidéis dejar esos pedazos de likes En nuestro canal Suscribiros Y activar esa pedazo de campanita Que tengáis un domingo genial Tito Canito Con dos vídeos hoy Se despide Así que chao chao